Y porque usted se lo merece, nosotros en TN23 le actualizamos la información y veremos qué está surgiendo en nuestras redes sociales. También nos puede seguir en arroba TN23 Noticias. Estas imágenes son de un recorrido que el presidente de la República, Jimmy Morales, realizó. Un recorrido sorpresa en el Hospital Roosevelt, donde derivado de las deficiencias y necesidades que se tienen en este centro asistencial, pues se ha comprometido a donar 20 camillas para que los huertemaltecos sean atendidos, pues también se indicó y se dio parte por parte de los médicos y del director del Hospital Roosevelt que se tienen estas necesidades. Así que esto es lo que está pasando en esta hora de la tarde y nosotros se lo mantenemos informado.